Hoy te traemos un joystick para la PC4 más económico. La marca es Dynacom, es inalámbrico y nos trae un cable de carga micro. Cuenta con una salida jack 3.5 para conectar unos auriculares. En la parte de atrás nos trae 4 botones scoof programables. En la parte de arriba tenemos un indicador LED de player y de batería. Y en la parte de adelante nos trae los mismos botones que el DualShock, con la diferencia que este modelo nos trae el botón turbo. En las flechas tenemos la posibilidad de usarlo de la forma clásica o con esta cruceta de 8 direcciones. Un detalle muy bueno de este joystick es que podemos invertir ambos lados de la parte delantera, le quitamos la tapa imantada y con ayuda de esta pequeña llave que nos trae el joystick, vamos a poder desaflojar los tornillos, invertir el analógico por las flechas y así se va a parecer un poco más al joystick de Xbox.